Los viejos amores que no están La ilusión de los que perdieron Todas las promesas que se van Y los que en cualquier guerra se cayeron Todo está guardado en la memoria Sueño de la vida y de la historia El engaño y la complicidad De los genocidas que están sueltos El indulto y el punto final A las bestias de aquel infierno Todo está guardado en la memoria Sueño de la vida y de la historia La memoria despierta para herir A los pueblos dormidos que no la dejan vivir Libre como el viento Los desaparecidos que se buscan Con el color de sus nacimientos El hambre y la abundancia que se juntan El maltrato con su mal recuerdo Todo está clavado en la memoria Espina de la vida y de la historia Dos mil comerían por un año Con lo que cuesta un minuto militar Cuántos dejarían de ser esclavos Por el precio de una bomba al mar Todo está clavado en la memoria Espina de la vida y de la historia La memoria pincha hasta sangrar A los pueblos que la amarran Y no la dejan andar Libre como el viento Estoy aquí sentado Bajo del pequeño sol El que nos vio águila y también gorrión ¿Qué hacer con el silencio Cuando la cabeza estalla? ¿Cómo parar la impotencia De no poder hacer nada? Porque querer matar a tus hijos Es para que duela años la sangre Ayer por no querer a la patria Y ahora por quererla demasiado Leyes viejas más genocidas Mal presagio para la vida Con la luz llena de ser esclavos Sombras y con el sol en sufrimiento Volví a mi casa de rodillas Y aquí mis amigos muertos En un país enfermo Todas las cartas sobre la mesa Jugamos juegos perversos Entre fútbol y guerra Sangre de gloria Y odio contra amor Y odio contra amor Dioses y bestias Locura y dolor ¡Abriré! Abriré las puertas desde vacío Porque el destino me lanzó hacia arriba Beyes viejas más genocidas Mal presagio para la vida Insistiré con un mar de rosas Y construiré sobre cenizas Tendré un sueño nuevo en mis manos Y lucharé para que sea justicia Las mejillas de mis hijos en mis labios Y encontraré en sus ojos un nuevo descanso Leyes viejas más genocidas Mal presagio para la vida Leyes viejas más genocidas Mal presagio para la vida Mal presagio para la vida Mal presagio para la vida Mal presagio para la vida